La Red Bolivisión está siendo muy responsable con el personal que trabaja en este medio de comunicación. Tal es el caso de Vania Borja, nuestra presentadora, que hoy está en su casa cumpliendo esta cuarentena, pero también nos va a informar. Hola Vania, ¿cómo estás? Buenos días. Hola querida Nicole, ¿cómo estás? Saludos cordiales a todo el país. Sí, estamos en casa y desde este lugar vamos a informar a toda la población. Mira, quiero darte algunos datos que realmente preocupan antes de empezar con todo lo que le vamos a mostrar. Y es que resulta de que por días se están registrando entre 30 a 35 casos de violencia a mujeres y niños. Quiero hacer un llamado a todas esas mujeres que tal vez están siendo víctimas de agresión, que por favor denuncien a la policía para que puedan ser auxiliadas. Eso por un lado, querida Nicole, pero por otro lado también quería contarte de que La Paz está continuando con diferentes tareas de limpieza, de fumigación. Por eso ya estamos en contacto con Pavela Garamendi, nuestra querida Pabelita, por favor, muy buenos días. A ver, cuéntanos en qué lugar exactamente te encuentras y vamos a conocer el trabajo que está realizando La Paz Limpia en el centro de la ciudad. Así es, ¿cómo estás Vania? Buenos días, buenos días a todos. Me encuentro en la Plaza San Francisco porque el personal de La Paz Limpia ya se encuentra ultimando detalles para realizar la limpieza y desinfección de diferentes calles de la ciudad de La Paz. Trabajo que ya lo vienen realizando desde la anterior semana. Estuvieron desinfectando el centro de la ciudad de La Paz, la zona de Munaypata, y ahora ya se encuentran también subiendo a diferentes buses en grupos para dirigirse a diferentes zonas y hacer la limpieza y desinfección de las calles. Pavela, muchas gracias, estamos viendo precisamente la importancia de limpieza en esta zona de la sede de gobierno. Muchas gracias Vania por esta información, quédate en casa, te mandamos mucho cariño también, está compartiendo con la familia, hay más información.